Hubo un incendio en una gasolinera en Izúcar de Matamoros, Puebla. Todo ocurrió en la carretera internacional a Oaxaca, a la altura de la base de la Guardia Nacional. El fuego se originó en una cisterna cuando se hacía el abastecimiento a una pipa. El chofer de la unidad resultó con quemaduras de segundo grado, por lo que fue trasladado al Hospital General de la zona. En tanto, elementos de protección civil evacuaron a los habitantes de los barrios Reyes Santos, Santo Tomás, Fraccionamiento Fubiste, Colonia San Miguel y a los alumnos de la secundaria Rodolfo Sánchez Taboada, mientras se realizaron las labores necesarias para sofocar las llamas. Cabe mencionar que el lugar se mantiene asegurado. Un tráiler se volcó en los límites de Oaxaca y Puebla. Todo ocurrió en la carretera Oaxaca-Pantehuacán. De acuerdo con los primeros reportes, el exceso de velocidad provocó que el conductor perdiera el control de su unidad y terminara volcado. Al sitio arribaron los servicios de emergencia para atender el reporte. La vialidad permaneció cerrada mientras se realizaron los trabajos necesarios para el retiro del tráiler afectado. Un auto se incendió en el municipio de Zacatlán, Puebla. El percance se dio en la avenida Chapultepec. Al lugar acudieron los servicios de emergencia para realizar la mitigación de riesgos y controlar el fuego. No se registraron personas lesionadas. Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el siniestro. Ocurrió un accidente en el Boulevard Esteban de Antuñano, en la capital poblana. La falta de precaución y lo mojado del pavimento a causa de la lluvia fue lo que provocó que el conductor de un auto particular perdiera el control del mismo y terminara por impactarse contra el muro de contención. Todo quedó en daños materiales. Joali González, Noti 13.